Los sentimos, tío Albert, los sentimos y te causamos penas. Los sentimos, tío Albert, no hay nadie en casa y creo que me iré entre la lluvia. Los sentimos, pero no oímos nada por hoy. Los sentimos, tío Albert, si sucede algo seguro que te vamos a llamar. Lo sentimos, tío Albert, mas no hicimos ni un carajo en todo el día. Los sentimos, tío Albert, algo aquí ya se quemó y es necesario que vengas. Música Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música El almirante ya es y me notificó a mí, que no se hará la mar si va a atacar así. Yo pienso que es mejor que tomemos el tequi con poco de pan. La mantequilla y el queso ponemos en el pan. Y ya está. Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música Música Sin la tierra tocando, vive un poco así en Dandón. Música Vive un poco como un gitano, no, no, no. Sin la tierra tocando, vive un poco así en Dandón. Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música Manos entre el agua, mentes vivos acá. Música 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 Gracias por ver el video